Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestros robots favoritos Invadiendo el planeta, madre mía lo que tenemos ya recubierto el planeta, eh, increíble Bueno, el caso es que las cosas que nos quedan, una es el horneado, el pan, ¿no? Los panecitos calientes, esos ricos, ricos Así que, ya tenemos instalada aquí la cocina Vamos a ver si somos capaces de hacer pan horneado Por lo menos uno, aunque le hagamos uno me conformo en el capítulo de hoy Uff, tiene pinta de ser complicado, amigos Bueno, más o menos he estado organizando un poquillo la cosa De hecho, os voy a explicar antes de que se me olvide Teníamos aquí todos los almacenes generales y todo aquí amogollonado Y lo que está haciendo es separarlo un poco, ¿vale? No será definitivo, pero bueno, al menos lo hemos separado un poquito Para que no quede tan, tan amogollón, ¿no? He dejado aquí la piedra, para estos que están aquí picando He puesto uno más a picar piedra Porque cuando construyo muros como estos y demás así En plan fabricación a mansalva, a mes 50 muros Sufro con la piedra Porque no me he venido aquí y hacer una megapiedra Pero bueno, esto ya son cosas mías El caso es que, bueno, la mejora de setas ya la hice Con lo cual simplemente puse a recoger a más gente A plantar a más gente Con lo cual ya lo tenemos bien guay a tope La zona de árboles lo que he hecho es ampliarla, ¿vale? Le he ampliado todo esto, ¿vale? Todo lo que se ve, todo lo que puedan Que lo planten, que lo corten y demás Y aún así sufrimos un poquito en cuestión de construcción Cuando me dio también a hacer cosas con madera Yo ahí a lo loco Toda esta zona la hemos dejado tal cual como la veis Y lo que he hecho es transportar todos los almacenes aquí He subido A ver después del agazo donde me voy Aquí He subido la piedra un poquito más para arriba Y me he puesto aquí los tres almacenes Siempre cerca de aquí y cerca de esta zona Que es la de construcción Con lo cual para coger los Las cosas tienen que subir aquí arriba Tardan un poco más Sí Pero merece la pena Y luego toda la construcción de madera Palos, tablas, clavos Pues la he puesto aquí al lado Así, de esta manera Sigue siendo igual de funcional Pero está como un poquito mejor organizado Dentro de este mundo caótico Que tenemos aquí de bot Otra cosa que os quería enseñar es ¡Hola! ¿Cómo ha bajado el trigo? Bueno, el trigo ha bajado bastante Porque antes estaba mucho más arriba Ojo, ha bajado bastante todo, ¿eh? De hecho, cuando empecé el capítulo Mientras preparaba las cosas La cámara O sea, esta cámara No era capaz de llegar a la altura De la que había subido Pero bueno, les han dado un buen tiento Y ha bajado esto Vale, vale, no hay problema Pues ya está Seguimos como estamos No se ha dicho nada Si los he logrado nada más empezar Pero bueno, da igual El caso es que estamos por la zona de comida ¿Vale? Y vamos a ver ¿Qué necesitamos para hacer ese pan rico rico? Bueno, pues en primer lugar Tenemos el pan rudimentario, ¿no? ¿Qué requiere para hacerlo? Tanto harina como masa rudimentaria Uno de harina Dos de masa Cuestión Ya sabemos que la harina La tenemos ya aquí fabricada Ya hay producción Con el portero Sin más Nos metemos aquí en el molino He dicho portero en el molino Mete el grano Saca Pum, pum Tenemos nuestras bolsas almacenadas Con lo cual Esa producción ya la tenemos hecha Eso que avanzamos Luego Lo que nos pide es La masa rudimentaria La masa rudimentaria Se hace en esta mesita Y para eso necesitamos Gachas acuosas Que no tenemos producción De gachas acuosas Así que vamos a meternos En primer lugar A ello Me he hecho aquí una cocinita Esto también lo he espaciado un poco He juntado esto más para la derecha Con lo cual queda Bueno Dentro del Poco mogollón que hay aquí Pero bueno Queda cada fabricación Con su cajita Con lo cual queda muy mono Y aquí he metido Los dos de agua Y he puesto una caja A la cual Le he dicho A este robot De los nuevos Que básicamente Que me coja A tope de aquí Lo ponga aquí Hasta que se llene ¿Vale? Sin más Así que el tío va Tiki 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 A tope Y así aquí Pues la producción va siguiendo Como si no hubiese un baño Así que ahí Lo dejamos de momento Cuestión Vamos a hacer las gachas acuosas Las gachas acuosas necesitan Dos de grano Sin problema Agua fresca Ahí es donde vas a tener el inconveniente Y un cuenco de arcilla Así que Bien La cosa es La siguiente ¿Cómo hacemos para A ver Que meta el grano fácil Que meta el cuenco fácil Pero y el agua Necesitamos que coja un cubo aparte Y rellene de agua Y luego ¿Qué hacemos con el cubo? Lo va a estar quitando Lo va a estar poniendo Son acciones que le dan Y luego se puede quedar sin cubo Se le rompe Así que me he dicho Bueno pues no hay problema Vamos a hacerlo con dos bots ¿Vale? Uno que esté continuamente metiendo agua Así no hay ningún problema Y otro que meta directamente Los otros dos ingredientes Así a su vez Yo creo que podría funcionar Vamos a ver Que tal sale Así que en primer lugar Necesitamos que meta uno Agua fresca ¿Vale? Eso vamos a hacerlo lo primero ¿Tenía por aquí yo alguno? Sí Vale Por aquí tengo una paña Uno de estos ¿Vale? Que vamos a cocinar Este va a ser el ¿Cómo le podemos poner? Vamos a ponerle como el cocinero De De gachas acuosas ¿No? De gachas acuosas Vamos a ponerlo así De momento Entonces Lo suyo es Que coja Un cubo ¿Vale? Los cubos los tenemos aquí ¿Vale? Tú me vienes aquí Me vas a coger Un cubo Sin más O sea Coges el cubito Como hacemos siempre Ahí Me coges el cubo Me coges el cubo Vale Luego vienes Y tienes que recoger Agua fresca Cuidado no nos equivoquemos ¿Vale? Porque esto requiere Agua fresca Tienes que venir Y recoger Agua fresca A ver que tal se nos da Las gachas acuosas Si somos capaces Aquí tengo la investigación Que ya va viento en popa Últimamente les doy Menos comida Con lo cual me generan Menos moacs Pero bueno Eso lo resolveremos después Vale Cogemos Agua ¿No? Esto se supone Que ha cogido Agua fresca Vale Y son dos Así que coges uno De agua Lo sueltas Con lo cual Porque esto ya deja Vale Coges otro de agua Y lo sueltas ¿Vale? Eso sería lo tuyo Vale Todo esto Una vez que lo tengas hecho Pasas a la siguiente acción Y esto me lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Vale Esto me lo va a hacer Continuamente Le podemos poner Hasta que Hasta escucharlo Ojo Esta acción No lo había visto yo Hasta escucharlo Hasta que escuches Que caiga el agua A ver Que me centro Hasta que ya No haya nada En Hasta que quede hueco Hasta que el objeto En mano No sería hasta Hasta que el objeto Tal Se llene Vamos a ponerlo Hasta que este objeto Se llene De esa manera Una vez que se llene Los dos de agua No va a echarle más Podría ser así Vamos a probar Vamos a probar así Hasta que este objeto Se llene Y esto me lo vas a hacer Para siempre Así cada vez que esté vacío Lo tiene que llenar de agua Con esos dos de agua Esa sería la historia Vamos a ver Que tal funciona Vale Pues eso para empezar Y luego necesitamos A otro bot Que ponga Dos de grano Y uno de acilla Vale Podemos coger Un bot de estos Vale Si no vamos a coger Un bot de estos No vamos a coger Uno de los modernos De momento Aunque me gustaría Cambiar todos los modernos Vale Quita el cubo Pillas esto De hecho Espérate Porque me vas a dejar Aquí el cubo Bueno aquí el cubo Encima de este Esto lo coges También lo dejas Ahí todo junto Esto que lo tengo aquí Porque se había Motivado uno demasiado Vale Entonces tú Le vamos a poner El cocinero De Gachas Aguosas Dos Vale Este sí que me va a hacer La segunda parte Vale Pues tú me tienes que meter Dos de grano Bueno Venimos a De esta grana Aquí Pillas uno Pillas otro Vale Pillamos dos de grano Vienes a dejarlo A ver Uno Dos Me vienes a coger Un poco de arcilla Lo dejamos Vale Todo eso Me lo haces Una vez Luego me vas a coger ¿Ves? Él automáticamente Ya está llenando De agua De hecho Con un vaso Ha llenado dos de agua Eso me deja otro loco Pero bueno Un placer perfecto Nos vale Entonces tú vas a coger Las gachas Aguosas Y las vas a meter En un cajón Que no tengo Por ejemplo No Y me las vas a llevar Aquí O dejo una producción De gachas Aguosas Y otro que los lleve Aquí Junto con la harina Tengo Vale Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Y esto Me lo vas a hacer Vale Vamos a pararte Un segundo ¿Dónde estás? Estás aquí ¿Vale? Quédate quieto No te No me veas Se me ha cambiado el nombre Cocinero De Gachas Aguosas Dos Vale A ver No te muevas Crack Que creo que tengo Tengo ya Ya no tengo más cajas ¿No? No, 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 no No tengo más cajas No tengo más cajas Bueno Pues de momento Vamos a poner una de aquí arriba Total Para lo que la tenemos Ahora mismo La vamos a poner aquí ¿Vale? Así que tú Crack Venga Dale Uh, espera Y esto me lo vas a hacer Hasta Que se llene Casi la liamos Esta caja ¿Vale? Un poquito Que la caja es Vale Eh Y para siempre Venga Tú dale caña Que tengo que desliar aquí Una cosilla que he liado Suelta eso ahí Por favor Vale Eso lo metes ahí Y eso Lo quitamos de ahí Eso Lo metemos ahí Y esto Lo llevas ahí Por cierto Agachas Aguosas Pesan bastante Por lo que veo ¿No? Vale Y no me deja guardarlo O sea que es un objeto pesado Las gachas aguosas Vale Con lo cual Tiene que hacer dos viajes De acuerdo Vale Entonces lo que tiene que hacer Otro Una vez que este Ya comprobemos Que nos haga Las gachas aguosas Bien Vale Parece que así funciona Vale Correcto Pues vamos a coger A otro Que coja Las gachas aguosas Y las vayas Llevando aquí Tu quien eres Cocinero de calabaza Claro Porque Perdón Que se nos salía aquí Con el movimiento táctico Que hemos hecho Vale Pues tu Lo que vas a hacer Es Me dejas esto aquí Y Vuelves a empezar Yo cojo esto Lo pongo aquí Con lo cual No hubiera de problema Perfecto Ahí esto Tiene que estar solucionado ya Vale Vamos a ver Entonces Carlos Necesito a alguien Que meta aquí Vamos a sacar un bot de esto Fácil Fácil y sencillo Para toda la familia Pero Tú mismo Vale Esto va a ser El organizador De Gachas A Cosas Ahí está ¿Por qué lo pones en mayúscula? Sabes como te digo ¿No? Pues eso Vale Tú vas a coger Las gachas a cosas La vas a llevar aquí Y todo eso Me lo vas a hacer Hasta que se llene Eso Para siempre Jamás De lo jamás es A mover gachas Me gusta utilizar bot Para una acción Solo Y 20.000 bots Me encanta ¿Podría ser más eficiente? Sí Pero es que así me gusta Tenerlos en movimiento A todos ahí A tope Bueno El caso es que ya tenemos La producción De gachas acuosas Vale Ha sido más rápido Y mejor De lo que yo me pensaba Incluso Vale Luego tenemos que ver A ver Que una vez Utilizan aquí Las gachas acuosas Que ocurre Con esos juegos Entonces Ya tenemos dos Vale Ya tenemos cinco O sea que la producción Va a tope Vale Pues ahora vamos a coger A uno Que nos fabrique aquí Lo que viene a ser La masa rudimentaria A uno no Vamos a coger a dos Esto sí que me voy a coger A uno de estos Ya los tengo por aquí preparados Sacados fuera Vale Tú vas a ser El que fabriques Es la masa Lo que vamos a fabricar ahora Sí Masa rudimentaria A ver La masa Masas No Masa rudimentaria Aunque vas a hacer Más de una Pero bueno Vale Tú vas a ser El que fabrique La masa rudimentaria Crack Entonces No te voy a poner nada Porque realmente Va a estar todo al lado Tienes que meter Dos gachas acuosas Con lo cual Vienes aquí Coges una La dejas Eso es Vienes aquí Coges la otra La dejas Vamos que esto va Esto va aniquilado Vale Yo me imagino Que ahora Esto sí que vas a poder Coger las dos Venga Tope Tope con ello Venga Coges uno Coges otro Esto lo eliminamos Porque no nos hace falta Y vienes a dejarlas La cual Venga Acción de dejar Acción de dejar Esto A ver No sabe que es Eso es Vale Con lo cual Ya tenemos la masa Con lo cual Coges la masa Y la dejas Estoy pensando Si llevarla aquí Directamente Vale O sea Incluso Y quitarme esto De en medio Cogela No porque seguramente Luego las masas A lo mejor Se utilicen para otras cosas No lo sé Lo vamos a dejar ahí Almacenado Vale De momento Lo almacenamos Así que todo esto Madre mía Pues Nos ha gastado esto Vale Pues vamos a tener Que ponerte Un chip Crack Vale Porque me ha quedado Uno disponible Un kilobyte Nada más Bueno pues si que Pongo hasta o no Bueno claro Es que hemos dado Muchas acciones Vale Pues espérate Vamos a poner un chip Rápidamente Todo sea eso Lo bueno de tener chips Ahora Vale Vamos a pillarle Un chip Se lo ponemos Es que claro Ahora tantas acciones De pongo Quito te doy Lo otro tal Y eso que hemos Aquí No hemos escatimado En quitar acciones Para tener más kilobytes Bueno bueno Es que claro Ahora coge esto Déjalo 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 Vete a por esto Cógelo Déjalo Coge dos Llévatelo Ya son Se le gasta la memoria A estos chavales Vale le ponemos el chip Con lo cual ya tenemos Nueve kilobytes más A lo cual Te vamos a decir Que todo esto Me lo vas a hacer Por ir gastando kilobytes Me lo vas a hacer Una vez Me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y para siempre Sobra ahí A tope Vale Así que A fabricar masa Tú que vas rapidito Eficaz Vas ahí a tope Con tus manicas Deja una A ver lo tenemos Va a dejar otra Dejamos la otra Eso es Bueno 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 Que si viene ¿Cuánto tenemos que hacer? Fábrica de pan 30 Y almacenado de pan rudimentario Vale Entonces luego tenemos que traer Harina rudimentaria Y masa rudimentaria A ver Dame un segundo Vale Porque la masa O sea la Harina rudimentaria Es esta O sea que necesitamos la harina Para hacer la masa Y luego a su vez Para hacer el pan Vale La harina la necesitamos Para dos cosas Ok ¿Cuántas fabrica? Fabrica una ¿no? Lo que pasa es que yo he dejado la otra No me he fijado Bueno esto va bastante bien Vale Lleva un rimbo Claro Ahora hay que fijarnos A ver En que rimbo lleva las cosas Porque si aquí Me lo fabrica más lento Que el que lo que fabrica aquí Lo va a gastar Y no le va a dar Con lo cual Hay que darle más caña a esto Pero bueno Vamos poco a poco Claro Este tío es muy rápido De hecho Lo que aquí fabrica una Lo mismo es que se fabrica dos También te lo digo Con la tontería No sé que decirte Está ahí la cosa Bueno ya tengo aquí Un par de panes rudimentarios Así que la cosa es Ir haciendo ya El primer panecillo Vamos a coger Bueno visto lo visto Vamos a coger a otro de estos Vale Y tú vas a ser El que fabriques El pan Pan Rudimentario Lo mismo Necesito ponerle otro chip Pero bueno Me la voy a jugar A ver La cosa es la siguiente Necesitamos Uno de harina Vale Vienes Trincas uno de harina Bueno aquí van a ser menos opciones Trincas uno de harina Lo dejas aquí A ver a ver a ver A ver Vale Y ahora Son dos de pan Uno Dos Quitamos esto Dejamos Uno Dos Quitame A que está fabricándole ¡Hola! Pedazo de pan No Y esto se guarda en caja Pero si es enorme ¿Qué vas a poder con él niño? Coges el pan Y estás sufriendo Y me lo guardas ahí ¿Vale? ¡Madre mía niño! Vale Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y para siempre ¡Madre mía! Pedazo de pan Válvame señor Vale Yo tengo la curiosidad De coger un pan de estos Y dáselo por ejemplo A este ¿Se comerá el pan rudimentario? Y así no puede Ni con su alma Ni con patinete Ni nada Así no puede Si por dentro Debe estar acordándose De toda mi familia Y parte del extranjero Así no puede Con el pan Loco ¿Pero qué clase de comida Fabricáis aquí? Industrial ¡Madre mía! Increíble Pero porfa Pero ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver Que se viene ¡Sí señor! ¿Cuánto le ha llenado? Vale Pues le ha llenado Un cuarto Bueno pues ¿Qué te voy a decir yo? ¿Vale? Fabricas el pan rudimentario Y al Y al fabricar El pan rudimentario Te suelta el bol Así que Voy a hacer una cosa Como yo creo que estos bols Son reutilizables Vale Yo le he puesto a este Que viene por aquí Correteando De hecho vamos a hacer una cosa Yo le he puesto Pa, 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 pa Organizador de cuencos ¿Vale? Le voy a parar Porque yo creo que En vez de que me fabrique O sea que me traiga de aquí Más cuencos ¿Vale? Lo que le voy a pedir es Que me los recoja del suelo Y me los vuelva a guardar aquí ¿Vale? Porque de esa manera Voy a obtener más cuencos A ver Yo te voy a coger Y te voy a borrar Lo que tienes aquí ¿Vale? Y lo que vas a hacer ahora Es cogerme el este De hecho Vale Vale Tu área máxima es buena Tu área máxima es buena Y te la vamos a poner aquí ¿Vale? Me vas a recoger los cuencos Te voy a poner hasta las manos llenas Pero... Claro, yo no sé con qué ritmo Van a gastarlo Bueno, vamos a poner a manos llenas Y me lo vas a devolver al cajón ¿Vale? De esa manera no me hace falta Hacer 200.000 cuencos Y me lo vas a dejar Hasta tener las manos vacías Esto me lo vas a hacer Para siempre Bueno, hasta que se llene El cuenco Vale Pues así de esa manera Lo voy a tener Recogiendo todos los cuencos Y ok Vale, ahora mi pregunta es Vale 3 de 30 Con lo cual No hace falta que... Que almacene los 30 del tirón Se va contando uno a uno Ok Y... Madre mía, chaval Los 100 buaks Que... Estos 100 buaks Que me ha dado El crack Lo vamos a coger Y lo vamos a poner ahí Déjame, déjame Que te voy a poner aquí 100 buaks del tirón Mira, mira Pa, 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 pa 100 buaks Madre mía, como está viniendo eso Vale Pues lo que voy a hacer es Coger a un bot Y que coja el pan Y se lo debe de comer Sin más Vale A ti te tengo recogiendo Los buaks de nivel 1 ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una cosa Como más de nivel 1 Ahora mismo no tengo Lo que vas a hacer Es recogerlos De colon o de 100 ¿Vale? Y los vas a meter Voy a quitar esto Bueno, eso es Ahora el que se me lía Vale Taca, 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 taca Bueno, a ver ¿Por dónde íbamos? Salte por aquí Adiós, la que acabo de liar A ver, todo esto aquí Córralo todo A ver, crack Empezamos Me coges esto ¿Vale? Tu zona Área máxima Total Lo va a dar lo mismo Vale Vas a cogerlo Vas a cogerlo Vale, lo vas a coger Y lo vas a dejar Ya está Esto lo vas a meter aquí Del tirón Me lo vas a hacer Hasta de momento Lo voy a poner hasta que se llen Y luego la cambiaré Porque como ahora Solo tenemos uno Y me lo vas a hacer para siempre Vale Luego ya Más adelante Le pondré hasta que tenga Manos llenas Manos vacías Y esas cosas Bueno, pues de momento La producción de pan de hoy Ya la hemos conseguido Ya hemos visto que Que aquí el amigo Se come los panes enormes Que para eso está grandecillo él Madre mía Ya tenemos la producción de ropa Así que yo creo que Más adelante Lo que vamos a hacer es Mejorar Vamos a darle cuerda a este Ahora que estamos aquí al lado Porque los recuperadores Yo no sé que les pasa Mira, aquí hay un recuperador Le tenía aquí al lado Pero es que Yo no sé que les pasa, macho He tenido que reiniciar La mayoría Ahora sí funciona He tenido que reiniciar La mayoría Desde la última actualización Tengo problemillas Pero bueno Ya veremos A ver cómo los funcionamos Poquito a poco Si no, pues cogeré A todos los recuperadores Y les diré Muchachos Reiniciarse Reiniciarse Pero, ¿veis? Tengo a mogollón de gente parada Y es porque los recuperadores No van Tengo a uno que he reiniciado Antes por aquí Pero es que los chiquitines Que tienen que estar volando Ya ves Les tengo aquí parados, macho Les tengo puesto Mitad del mapa Pero bueno Lo iremos solventando Lo iremos arreglando Poco a poco Así que Hoy lo vamos a dejar por aquí En la producción de pan rudimentario Así que con esto ya En el próximo capítulo Me imagino que ya iremos avanzando Lo completaremos Luego nos tendremos que poner Hacer una buena comida En plan A manchalba Que no paren de darle de comer Que es una producción Super masiva Para que no se queden Sin hambre Y automáticamente Estén continuamente Generando moacks Para poder subir Más rápido Las actualizaciones Así que poco a poco Lo iremos avanzando Todo irá cogiendo forma Así que espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós Chao Chao Chao